de pechito la mata, la juega, la busca el hombre de tacos celestes, pero se hubiera prestado a Brian Martínez para que le haga juego con el pelo, aquí la tiene César Yanis, la tiene Yanis, va, va, Rivera, puede ser, Rivera, dentro del área, un churriadita, gol. Rodríguez, otra vez por derecha, vértice, la pelota viene arriba, el cabezazo, gol. En octubre del 2021, tres años, cuando hay un cabezazo, gol. Gol. A McDonald, tiene a Peraza, cobra a Leib, va directo, despierta el camino, gol. De Randal Roo. Y ahí cobrando el tiro de esquí, el tiro libre, el balón, ganó ya. ¡Chucha! ¡Banda, no, gol! ¡Gol! Leibá aguanta, lleva a la Férico, sigue Leibá. Entra igual y corta, ahora la posibilidad para Rivera, mete el centro, McDonald, ¡balo, gol! A la izquierda lo cambió de banda, el número 10, de puntar en las vallas. Ataca Yanis, va para Reyes, Rivera, mete el centro, ¡cabezazo! Se va a levantar en cualquier momento el cartel electrónico, cuando lleguemos al 90 se jugarán cuatro minutos más. ¡Gol! Que le da profundidad al equipo, los empieza a asociar con los dos hombres por afuera, y a partir de ahí el equipo, el equipo crece en funcionamiento. ¡El pase para Leibá, el toquecito! Era la carga el equipo de San Carreño. Aquí está César Yanis, centro, arriba, McDonald, Juno, ¡está en el que canterlo! ¡Cabezazo! Cruza el servicio para Reggie Rivera, abre por derecha, Yanis Rivera, balón al área, McDonald, caía, ¡el disparo! Viene el servicio arriba de Andrés Rodríguez, el cabezazo que daba Liborio al frente, ¡manotazo arriba! Llega Liborio, abre la cancha, el centro que llega de Murcia, ¡cabezazo! De Reggie Rivera. Deja en el área, se moviliza también ahí, Díaz, el disparo, llegaba con balón desviado, cerca, prácticamente. A ver si la cantidad no hace la calidad del gesto. Va Reggie, va Reggie, toca para César Yanis, el centro, campo abierto, ¡viene el remote! ¡Viene pasando rápidamente para Reggie Rivera, la pared es buena, ataca a San Carlos, va a la carga, la tiene, va a sacar al centro, a Rade, va a pegar a Gabriela, ¡y va el remote! Hacia atrás de la pelota, amplía para que venga Rivera, se viene al centro, corazón del área, el cabezazo, ¡por fuera! Rivera, Rivera, adelante la pelota, va Rivera, toda velocidad, aquí viene sobre derecha, metiendo en el centro, Rivera de cuatro, a Martínez, ¡Famberto! Pasa, abre el sector derecho, César Yanis, le corre Reggie, viene Rivera, mete el centro, ¡oh! ¡Pasa, pasa! ¡Nadie la toca! ...Cordova, cuando la para Rivera, César Yanis, la pared, Rivera, el centro, salvándolo de forma increíble, Fajardo. Se muestra Yanis, el taconazo, ¡qué buena la pared! Se puso el lujo, viene Reggie, pasa entre líneas, para nadie, le queda Méndez, y Osibar se acomoda, le pega el portero. Acuña va llevando al costado para Yanis, tiene César, filtra el movimiento bien de Rivera, mete Reggie, oportunidad, balón suelto, disparo, ¡la botó! Eso, Feifán, recupera el cuadro de San Carlinho, lleva Reggie, Rivera, fuerte de autoservicio, larga la pelota, llega primero él, mete el centro, oportunidad, no pudo pegarle Martínez. Para Roberto Cordova, se viene San Carlos, ataque con Reggie Rivera, va a intentar el centro al área, ¡al desvío de Chamorro! Oportunidad para San Carlos, Murcia, Murcia la tiene, abre con Rivera, Rivera mete otro centro, ¡más Murcia! ¡Remate, la cuarta meta, palo! El taconazo de Rivera, el lujo incluido, la devuelve Rodríguez, Rivera que va, ataque de San Carlos, se engancha, saca la marca, se mete al área, la deja para Yanis, va a tirar, tiró, ¡al desvío de Chamorro! Agarrar de piso, la viene bajando César, la tiene Yanni, la toca bien, va a la carga, intenta Reggie, centro arriba, apenas aparece Adonis Pineda. De nuevo Reggie, en medio territorio, que puede arrancar, que puede proyectarse a la ofensiva, sigue Rivera, sacando marcas, dejándolas atrás, va al centro, frente al arco, el rechazo. En esta cancha, como local, en el Eval Rodríguez, y está sumando una goleada más en su contra, en este torneo, desde el 2015, que fue la primera anotación, pero ojo el detalle, el dato de Martín Soto, es el primer gol de Wilmeras Ofeifa de cabeza. Tiene Luis Antonio Maril, en la zona de centrales, Yanis que tira para él, lo hace bien, goberá, saque, y falta, dice infracción, el señor Benjamín Pineda. Rodríguez, otra vez San Carlos, Reggie Rivera, termina en el piso, hay falta de Ryan. Ganando el partido, y creo que lo hace bien, es un gol de confianza, es un equipo que no le sobran las anotaciones a Santa Ana Efe. La pelota de Carvajal, con Reggie Rivera, Rivera, lleva Reggie, para Sotom, Andrei, fuera Wilmer, ahora sí para Sotom. El partido de la pelota abierta, de Acuña, Sebastián para Reggie, hacia el frente también Diego Mesén, balonazo, cortando el camino, Reggie Rivera, recuperando para el cuadro. También recientemente ingresado, además de los nombres propios involucrados, también hay una propuesta. Juega Mariano, pone a correr a Cliver Gómez, va a la cobertura, Reggie Rivera, bota la pelota Rivera. Y Reggie, que es el lateral, muchas veces, hoy se siente ahí, mucho. Rachid, lleva a Rachid, barrida con todo de Rivera. España. Ojo, atención, se viene el disparo, ¡oh, el de mío! Salvador en el último momento. El cuadro alemán está en la final de la Champions. Mañana será el turno de... Recortando Kendall, busca a Rodríguez, le quedó a Guzmán, va Guzmán, va Guzmán, en el área, cae a Guzmán. Y el guardameta en el fondo. Apertura del terreno de juego, Jiquel Benegas. Benegas recibe, va pegado a la banda, lo presiona con todo, termina enviando fuera. Balón, tocando atrás, recupera bien el cuadro santaneño. Intentando la carga, buscando siempre ahora Randy Taylor, bien en la marca Rivera. Está dejando de servicio al... No dejaba nadie de San Carlos, ahora recupera Kevin Cabezas, al medio. Corre en el camino Rivera. Como este espacio que estamos observando. Y busca al frente nuevamente, busca el pase para Colindra, la barrida de Reyes Rivera. En disputa, la pelota con Yanis, que es el desahogo del equipo santaneño ofensivo. Viene la pared de Carlos Mora y a Laurence. El que irrumpe, el que vota, exacto en punta izquierda. Aquí viene Joseph Polaños. La individual, sigue Joseph en el centro, tapa. Reggie Rivera. El saque de mano, si Sporting quiere la victoria, le mete intensidad, le mete rapidez al juego. La barrida se la sacan, retrasa como puede San Carlos. El jugador paraona que agacha la cabeza para que McDonald no perdone y mande a guardar la pelota para el primero de San Carlos. Pasando en el complemento, comentario de Orenes. Atención, Warren Madrigal, lo deja pasar el rechazo, Ribera. Cuando llegaba a esa prisa, mete a peli. Eduardo Leiva, que arranque, que busque, e inmediato la ofensiva. Va a arrancar para allá. Servicio, ahora por nombre que arranca toda velocidad de Alejandro Forras. Forras va a intentar meter esa área. Buen recorte de Rivera. Como lo hacía Marco Julián. Todo sigue ganando San Carlos. Atención que la posición de viene al final de la de Grecia y el cabezazo de Giancarlo Agüero. Le roban el balón. Fabrizio Ramírez pone para Madrigal. Va Diego Madrigal. Y la cobertura apenas oportuna de Reggie Rivera para meterse en el camino. Claudio. Tapajordi Evans. La pega Manuel Carvajal lejos. Pero aparece en el corte, en el rescato defensivo de Reggie Rivera. Pero sus asistentes también en Alemania 2006. Hablamos de Harold Wallace y de Randall. Y la tiene César Gianni. La duerme en el piso y la juega para Reggie. Rivera viene. Rivera va. Saca la marca. Se mete en el área. Peligro. Centro. Rechaca Reggie. Presión de Rivera. Mariano intenta de autoservicio. No puede pasar. Recomponen la marca a Reggie. Y monta salida ya. Porque iba cerrando la jugada al cuadro de Santa Ana. Ahora hace lo propio Rivera. Y el mismo Reyes. Este hondureño juega bastante bien. Y dos extremos rápidos. En el caso de Harry Rojas. Y en el caso. Intentando. Cartaginés. El ataque. El pase largo. Resuelve fácil Reggie Rivera. Con la barra tensión. Puede ser la última opción de la liga. De nuevo para Aron. El centro tapa Reggie Rivera. Juanquillo. Que tiene muchos tintes rojee amarillos. Aquí van a buscar el pase. Buena la intervención del defensor Reggie Rivera. Para ponerse la cabeza. Barrantes. Barrantes lanza por derecha para Carlos Mora. Mora llega. Mora. La tiene para el centro. Barre. Barre Rivera. Será. Tiro. El área levanta la cabeza. Sirve en cortito. Revienta. De cabeza ahora. En la defensa perfectamente. Reggie Rivera. Tiro. Mete al área. Oportunidad para Marco Ureña. Centro que llega. Cabezazo. De Rivera. Albraz para Luis Donaldo Hernández. De vuelta de cabeza Reggie Rivera. Bayron Murcia. Estendiendo. Bueno. Tres y cuatro. Posición tres y cuatro del campeonato. Para Cruz. El cambio abierto por un costado. Y la barrida. Reggie Rivera. Por el equipo sancarleño. Lo vamos observando. Cada vez. Vemos más los movimientos. De desprendimiento de los volantes de Rodríguez. Cuando Zúñiga. Puede meter el centro. Lo hace Zúñiga. El corazón del área. No había nadie. El área deportiva. La cual enza el record de esa racha negativa. Que tenía el cuadro brumoso. Va Marco Ureña. Venegas. Contra Rivera. Que saca. La finaliza con este gol de Pelota Queta. Pelota Queta. Que también había sido una de las herramientas que había expresado. De reposición. La fecha 12 que se va a jugar. En los próximos días. Y Anderson. Ahora para Mora. Joseph. Busca con Warren Madrigal. Se levanta para el recorte de Reggie Rivera. Está armando. Sin embargo el equipo de Santana. Pelota quitando al área. Rechaza. Ahora siempre Reggie. La tiene Aaron Sarazar descargando para Jerry. Aquí la tiene Rivera. Brincándose el medio. Terreno de Fegos. Yannis. Prefiere asegurar el pase. Rechazando Reggie Rivera. Cambiando perfil de juego. Buscando siempre la salida con Marco Julián Mena. 55. Reggie Rivera. Levanta el balón. Aguil. 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 Aguil.